Saludos Corillo y bienvenido a otro episodio de Virra Lounge, un podcast de cerveza, un podcast de invitados, un podcast sencillamente para pasarla bien, hablar de lo que nos salga de los cojones, pero sobre todo con una excusa de darnos una cerveza. Tú dices, ah, no, porque es que voy a encontrarme con ella solamente para entregarle esto y lo que quieres es verla o algo así, esas excusitas. Es sábado en la mañana y yo estoy dando una cerveza. Básicamente, básicamente. Tú sabes lo que estás haciendo. Mira, para empezar, para tener bien claro, el día de hoy nos acompaña y está con nosotros, John Purset. Díaz, todavía sigo, ¿tú sabes algo? Yo todavía sigo en el viaje de estar presentando a la gente como si fuera un host. Como si fuera que vamos a hacer stand-up. Yo no sé si es culpa de Chente. No, no, no. I think it's just like ser un buen host requiere eso. Tienes que animar. Ese grito. Sí, porque dicen que el trabajo de un host es como que presentar con la pompilla era, con la energía que hace falta. Es un ugly, es un tough job porque si tienes una noche, yo hostié recientemente en un sitio nuevo por primera vez y fue fuera de mi comfort zone. Y estoy haciendo un show también en San Juan, también fuera de mi comfort zone. Y el proceso de bregar con el público y cuando a alguien no le va bien y tú tienes que ser el que sí o sí va on stage. Que sube, que sube, que sube eso. Y tengo que subir y subir y subir y subir. Te hace conocer más de ti mismo también porque te pones a decir cosas, maybe, que son hit or miss. Sí. Que había un tipo brasileño en el público que yo pensaba que era local y le estaba hablando español y todo el tiempo no entendía un carajo lo que estaba diciendo. Sí, él estaba sumando un poco porque el portugués como que él trata de hablar un poco. Toda la noche, todo el mundo haciendo sus beats y todo el mundo pasando ahí y él específicamente no se reía. Y llegó a un punto en donde yo como host, yo como que, ¿tú hablas español? Y él, no, I'm Brazilian. Y todo el mundo, ah, ¿sabes? Gracias por este beat que tú nos acabas de hacer a nosotros. Dude, I was like, yo me tardé seis días escribiendo este chiste de este cangrejo y no te estás riendo. Oye, hasta esta persona que yo no le caigo bien, que está aquí y me está mirando a hacer stand-up, se está riendo este beat y tú no, what am I doing wrong? Sí, exacto. Que no entiende el lenguaje, tú sabes. Está brutal. By the way, antes de empezar, cualquier cosa para que tengan claro, acuérdense que esto es parte de GW5 Network, el mejor network de Puerto Rico, el mejor network de podcast. Estamos hablando que aquí hay más de 18 podcasts que se graban y también al mismo tiempo de los podcasts top que existen aquí. Y acuérdense también de no solamente que aquello que no se promociona no se vende. Así que ese número que aparece en pantallas, 221-9530 o info.gw5.com para que usted se auspice en cualquiera de los podcasts, incluso aquí en cualquiera de los podcasts que hay del network. Así que sin miedo, usted va y esto es parte de GW5 Network. Así que vaya a YouTube, dale subscribe, dale a la campanita. Me está dando una idea para un beat. Tranquilo, tranquilo. ¿En qué te fuiste? No, no, porque tú te imaginas como que cuando te presentan siempre es un like locutor voice, like para todo. En todo momento como que. Tirarse la cuestión. Tú sabes que yo odio al revés. Es como que la gente que es así todo el tiempo. Y yo conozco gente en mi trabajo que tú hablas con ellos bien, pero está en una reunión y como que. Personialidad es importante, pero yo entiendo. Estamos hoy aquí para reunirnos y es como que cabrón, dame la que hay. Yeah, es de un pana que se fue en esa en donde, like, you know, se enjebó recientemente. Cada vez que está con la jeba se cree con locutor. No, 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 que se cree con locutor, pero like habla como que yo y Débora la estamos pasando muy bien. Es como que, loco. Cabrón, tú no hablas así, nadie habla así. It's all right, dude, like, just enjoy it, enjoy it, you know, don't be a sour loser. Yo espero que no te dé el culo, porque después te voy a poner más todo, va a andar con un lacito. Estamos en Discord o en un voice chat así de nada, un silencio de nada, entra el pan y es como que. Adivina quién lo está pasando hoy. Es como que, mira, come on, man, like, let's tone it down. Let me masturbate on my own. All five of us are masturbating in here. How dare you interrupt the sacrifice, okay? To tell us that you're happy. You met a nice blonde girl, and now life is different. Mira, vamos a sacar la cervecita. Sabes que siempre aquí pues probamos una cervecita. Esto es súper normal, parte del podcast. De hecho, esta es la primera vez tú fui. Yo me acuerdo de haberte invitado. Yeah, yeah. Pasaron unas mierdas que no pudiste venir. Que fue en... La primera vez en Cagua. Yeah, yeah. También era como que, mira, bajar de San Juan y llegar a la Cagua. Sí, era una misión. Ya, me acuerdo, me acuerdo. Yo siempre quería venir y lo sigo hace tiempo. En verdad me alegra estar aquí. Y llegamos a ser... Diablo, de hecho, yo te conocí, John Pulser, para los que no lo conocen, además de ser una persona que viste completamente... De hecho, esa es su marca de camisa. Tú puedes entrar a su Patreon a comprar la camisa. Se llama la camisa Pulser. No, eso en verdad está bien cómico cómo surgió. Porque yo... La chica es que ya no te había visto con ella en tu post ni nada. Y de repente estoy aquí de nuevo y es como que... Y es que yo pensé como que yo siempre me estoy tratando de vestir de... O sea, ese es Flow Hot Topic Plaza, kid. Eso es lo que yo siempre he sido, ¿verdad? Pero últimamente me he estado poniendo como que más t-shirts, más como que cosas que donde... Como estoy un poco más fit y haciendo ejercicio y me siento mejor, pues... Sí, he visto. Como que más cómodo y cosas así. Versus antes, pues estaba medio un poco más chubby. O maybe era algo de inseguridad. I was in my 20s, porque cuando empecé a hacer stand-up... Tenemos 20 y pico, sí. Ajá, 20 y pico, loco. Eso era como que salí de la universidad y era como que voy a hacer esto de noche. Y siento que como que, I don't know why, una noche me puse una camisa javaiana, and then otra noche una javaiana, y después lo hice tanto que tú, Antonio Ávila... Que era la casualidad cuando encontraba a todos los comediantes. Era así, pero con la camisa javaiana. De que yo me acuerdo que... No me acuerdo quién fue que alguien dijo una vez en un camerino. Como que, ah, llegó por ser porque puedo ver la camisa desde aquí. Era así, pero... Y después, oye, y como dije, ah, Onyx... Maybe un tema de aquí, something like that. Ajá, era un tema de aquí. Yo como que, ah, Onyx, I'm going to wear a Purcell shirt just for the sake of it. Yo sé que tengo para la amistad de... I know I need to get... No, less of this. I need to do this fucking branding on myself. O sea, como que era necesario... Purcell shirt, un Purcell shirt brand. Pero tú sabes que, lamentablemente, Purcell shirt is maybe a meme para nosotros. Pero después yo me di cuenta que es como un informe para otro estilo de vida. Y yo también fui parte de ese mundo, trabajando en barra. Y cuando tú vas a un negocio, me vi en San Turso, San Juan, Miramar... There's a nine times out of ten chance que el tipo que está dentro de la camisa... Sí, como que... By the way, tú eras bartender o mixólogo. No, no, no. No, porque siempre hay uno que dice, yo soy mixólogo. Ella es una carrera bien respetable, que si tú te dedicas a ella y you commit to it, it's something that... It's very, very... It's a serious path, but you have to like it. Ok, básicamente es el barista de los cafés, porque el de la cafetería es lo que te sirve es el café. Entiendo. Y el de un coffee shop es un barista. Something like that. Es como que... Entiendo la comparación. Es el crossfit de las barras. Porque yo tengo... Esas son las cosas de verlo. Yo te digo, tú ves, es lo mismo que pasa con los baristas que se compran una máquina expresso. Que es como que de repente, oh my God, esto es lo mejor que hay. Es lo mismo que pasa con los crossfitters. Es que yo siento que la diferencia ven grande. Y yo sé que en ese mundo yo tengo una cierta reputación, pero yo voy a hablar lo positivo que yo sé que es lo que yo he visto, lo que yo he vivido, lo que yo he conocido de ese mundo. Y es que hay muchas personas que están en ese mundo porque es su trabajo, por maybe Temporedo, o maybe es como un stepping stone para otra cosa. Pero yo conozco a muchas personas en donde les apasiona los cocteles, la coctelería, lo que es el mixólogo, lo que es aprender de ingredientes, de distintos sabores. Van para estos sitios en donde te preparan a ti una experiencia a la vez que te preparan un sabor que tú no pensabas que era posible. Eso para mí eso es algo que es como que... Tiene un proceso. Tiene un proceso que se tiene que respetar y no se coge en serio porque hay gente que se jode para hacer eso. Y they really should get more credit than what they get. Cien por ciento. Pero es verdad, hay gente que yo siento que en mi caso yo estaba por necesidad y a la vez porque era conveniente, me quedaba cerca donde vivía, tenía muchos lugares en donde yo aprendí muchas destrezas. Honestamente, y esto lo voy a decir a la cámara, toda persona debería trabajar mínimo un año, dos años en una industria de servicio porque eso va a crear carácter, te va a dar main character energy, you name it. O sea, es como que todas las cosas que tú crees que tú no pensarías que te podían pasar a ti en la vida. Ahí aprendiste. Trabaja en ese año o trabaja en una barra un año o brega con gente borracha o puertorriqueños borrachos. O peor. Turista. De hecho, creo que es como que hay países que tienen el servicio militar obligatorio que tú tienes que hacer, por ejemplo, cuatro años de tu vida. En Corea del Sur el servicio militar es obligatorio. Cuatro años de tu vida o algo así, unos ciertos años de tu vida que tú puedes tomar, tienes que por obligación hacerlo y después, si quieres quedarte o esto. O puertorriqueños, tienes que trabajar mínimo un año. Exacto, por lo menos mínimo un año, te graduaste, cumpliste los 18, vete a servir. It makes you, it breaks you. Porque hay gente que le mete bien. Y también ayuda. Hay gente que trabaja heavy, que hasta yo estoy ahí como que en medio del turno, que diablo, cabrón, tú estás metiéndole. ¿Te sientes? Para el de mujeres que le meten tan bien que they don't get the credit that they deserve just because they're women. Y eso también es otra conversación. Tú sabes, algo que es algo, cuando tú lo ves, es como que, wow, this is a lot. And then tú también a la vez conoces personas que maybe no son tan buenas o no son tan productivas como otras personas que sí lo son. Y es, you know, la vieja confiable, crabs in a bucket, como que, ah, esta persona hace un daiquiri mejor que yo, pues yo voy a hacer su turno imposible. Ah, es como que, no es ni backstabbing, es como que, mira, si yo te traigo a ti hielo todo el turno, te estoy ayudando todo el turno, ¿qué te cuesta a ti como que comunicar? Mira, me voy a ir media hora a darme un feeling, loco. Like, I do it too. It's okay. Estamos aquí en el trauma both together. Exacto. O sea, just háblame claro y ya. I, actually, loco, you know. Vamos, vamos a probar la cerveza. Vamos a probar la cervecita. Yo estoy sirviendo esto así. Yo escuché de un bartender específicamente, tú arregla a Messi. Sí, a ti te lo llegaron a decir así. We said beer tending is a whole other world, man. Sirven la cerveza, no matter what, y dejas que la espuma salga porque eso ayuda al ceo. Sí, sí. Específicamente. Pero, por ejemplo, veo que la estás sirviendo como que más light, más tranquila. Yo la sirvo más tranquila por preferencia. Pues, últimamente yo la estoy sirviendo así y me ayuda mucho a no embucharme. No se me llena el estómago de gases. Entiendo eso. Y me ayuda mucho. Cuando la sirvo bien, bien exageradamente que digo, no quiero que caiga ninguna espuma, ahí yo me siento súper bloated. Yo siento que yo lo sirvo así, porque yo conozco muchas amistades mías que han trabajado específicamente con cerveza. Y esto, tengo entendido, me pueden corregir, a mí en verdad, yo, o sea, I can be wrong. Tengo entendido que cuando lo sirve así es para que respire más, versus this is more like, you know, to the point, like, straight up, más simple. A mí me tripea también eso, pero esto ya es como un treat. Tú estás dejándolo que respires. Y yo estoy aquí, like, a degenerate, like, I really want to. I need to drink beer right now. I need to drink beer right now. It's Saturday morning and I'm talking. Pregunta que te hago. Me dijiste blunt y yo dije, déjame traer una blunt porque me la mencionaste. Fue que hablando como que la blunt y pues dije, déjame irme. La Boquerón es la que normalmente tú go to. Sí, es como mi go to, pero es como, like, un abrazo. Es un abrazo en forma de líquido. Yo me quiero beber una cerveza y quiero sentirme bien. Ok, ok. Sientes que la blunt es como que es. It's like a hug. Hug is comfort. Yeah, a comfort beer. Ok, ok, ok. Es cierto. Porque estoy abierto a, a mí, a algo que tengo, es que yo tengo muchos panas que le gustan IPA y, loco. No, yo no soy IPA. I'm not, I'm not an IPA person and, you know, hay gente que también yo conozco que, que es como que, ah, I logger this, logger that. Y es como que, bro, like, yo quiero algo como que un poco más, más simple, más comfortable que me pueda beberlo en la playa, que yo pueda bebérmelo, like, I don't know. No matter what, la blunt es ese, it siempre juega como que un poquito de sabor como dulzón, frutal, que ayuda mucho. Sí, sí. Es que creo que estamos, es como estamos en el trópico, salud. Salud, salud. Déjame, mano, yo creo que, by the way, Old Harbor para mí ha mejorado mucho. Yeah, this is, está bueno. Old Harbor en un momento no sentía la misma calidad. Breakfast. Breakfast of champions. Lo dijo un turista una vez. Yo lo estaba atendiendo a un CJ random en una calle. Y como que, I came here, no joke, estaba trabajando en un cigar shop. Y yo estoy solo en ese turno, solo, por 2.50 a la hora, never forget. Y yo estoy solo, y entra este don, like, super, like, panza, tú sabes, like, tenía un cane. Sí, que esto es, I got beer, o sea, que tú te das cuenta que esto. Y yo y como que, ok, voy a ser chavo solamente en este momento exacto. Like, esta es la única persona. Hay que aprovechar el momento exacto. Y el tipo se sienta, y en un cigar shop, y se sienta, y me mira, y dice, I came here to get breakfast. Y yo, ok, y yo estoy solo, yo como que, is this happening right now? Y yo, ok, sir, this is a cigar shop. It's like, I know, but you got beer right there. And I'm like, would you like a beer? Like, yeah, it's the breakfast of champions. And I shit, I shit you're not, I shit you're not, I shit you're not, it's a cigar shop. Y ese quedó ahí dos horas, te don, like, setentón, y keep, 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 see you. Era lo que te llamó, era estrella y medalla. Ah, ok, ok. Y él no pidió medalla, so full el, tú sabes, perdón, perdón. So él no pidió medalla, se vio como nueve estrellas. Ok, it's a real good beer. I think estrella is really good. Yeah, yeah, I don't have a problem with estrellas. I actually like it, too. Y él se vio como nueve estrellas, y entonces él se levanta, me da un billete, y él dice, and he's like, thank you for the breakfast. You have a good day. Y él se vio como nueve estrellas, y yo estoy ahí como que, what the fuck just happened? Yo acabo de conocer, yo acabo de conocer a Dios, o, like, una representación de él, like. Morgan Freeman, Bruce Almighty, kind of stuff. Y pa colmo, pa que tú veas como es esto. Al final de esa historia, entra un mamabicho que yo trabajaba con él, que era un cero a la izquierda. Y a diablo, esa propina es pa' nosotros. Y esto como que, cabrón, I'm not. Tú sabes, ese es, like, lo más poético que en ese momento. Pa' nosotros, tú no sabes, yo soy el único que decir. Nosotros, nosotros. Esto es como que, en el momento, es como el meme. Yo vi un meme de alguien editando. Deja que lleguen como cinco mapas a dividirlas. Es lo cojones. Estoy con el viejo dos horas, no dijo una palabra. Didn't say shit, except Breakfast of Champions, like, six times. Pero el que estuvo ahí dos horas con él fui yo. Y de la nada llega este tipo. Ah, esa propina es pa' nosotros. I'm all for sharing, pero tú sabes. Bueno, si no fueras tan huele bicho también, es como que una cosa es que tiene que salir de ti. También, si yo la trabajé, puñeta. Yeah, pero eso es algo que, I think it's like, es como que algo un poco del sistema, tú sabes. No es culpa de la persona. Sí, es parte de la cultura, per se, y de la forma en cómo trabaja. Porque es una realidad. Yeah, yeah, hay personas que trabajan más que otros. Ese es tu sueldo. Ese sueldo es pa' todos nosotros. Yo siento que eso debería ser más controlado. Hay sitios que hablan claro y le dan a cada persona la propina que se les da, que les tocó sí o sí. Y yo también pienso que hay sitios que ponen un pote cuando no deberían. Y eso, it goes from business to business. Y it sucks because tú, hay muchos lugares que tienen gente que se faja y que le mete. Sí. Y yo he tenido, yo he trabajado en un par de sitios. Tú trabajaste siempre en Viejos San Juan. En Viejos San Juan porque era al lado de mi casa. Y era bien cerca y por conveniencia. Y antes de trabajar en barras, yo trabajaba de extra. Y trataba, traté, era tratar de hacer extra y Moonlight as a Comedian. Ok, exacto. Vivir de extra no estaba dando. Era como un shooting al mes, tú sabes. Sí, y es de donde te llamen y si se da. Y si se da. Y era como una vez al mes. Y aunque tuve unas experiencias por extra, yo siento que por hacer stand-up conocí más personas de ese mundo. Pero it just didn't manifest. Y yo me desesperé. Exacto. Y yo me encontré con un pana de high school que por coincidencia estaba abriendo una barra. Y yo le dije, ah, mira, yo estoy buscando trabajo y nada. ¿Quieres empezar desde cero? Y así fue que yo entré como que de cero, desde sin saber nada. Mi trabajo era recoger y limpiar. Buscar hielo. Buscar hielo, limpiar vasos. Y después como a los cuatro meses, una noche, estaba bien arrollado el co-worker. Y de la nada yo estoy ahí. Y the rest is just fine. Ok, nice. Pero en ese mundo tú conoces muchas personas que bajo muchas circunstancias, bajo distintos backgrounds y, you know, tipos de upbringing. Tú conoces a todo tipo de gente, tú sabes. Sí, no, no. Hombres, mujeres, they, them, de todo. Que están todos ahí juntos en the shit together. Así que lo que une es la cerveza y el alcohol. Ni eso, la gente es más lo que yo siento que eso sí o sí va a pasar. Pero hay mucha gente que bebe, hay mucha gente que consume, hay mucha gente que fuma. Exacto, me refiero al alcohol per se. Tú sabes, es más el hecho de la gente que tú conoces, en verdad, es lo que para mí es lo más cool de ese mundo que lo fortalece. Bueno, si es que tú ves, perdóname, pero a veces... It's like working with your friends, if you're lucky. Tú estás hasta lo último. Sí, no. Tú estás hasta lo último. A veces tienes un turno que termina a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana. Sí, pa. Y después de eso es como que limpiamos, recogemos y después de eso nos vamos afuera un rato a... A hablar mierda. A hablar mierda y a... A hablar mierda. Decompress. A ver así. Exacto, decompress. Sí, esa es la realidad. Tú hacía un panita mío. Esa es la realidad. Mano, y... By the way. A conchal también. By the way. De ir a las 6 de la mañana a ir al mesón a las 6 de la mañana. Decirle a la cara a una cajera que se llama Lizzie. Lizzie, dame dos mesotrones. ¿Tú me escuchaste? Dame dos mesotrones. Dilo tú por el micrófono bien duro. Dame el micrófono. Dame el micrófono. Y me encantaría decir los dos son para mí. Pero son para los 8 mafuteros, todos con camisas hawaianas que estamos afuera ahí. Mira que ahora tú entras mañana. El corillo baja mamama que está... Yo entro a las 2. Eso es temprano. Estamos chilling. Podemos estar... I'm sorry. Uno se va así. Manu, hay un punto donde no te lo voy a negar. La Blonde es como que esa cerveza con la que tú te puedes mantener toda la noche, el jangueo o... Sí, pero you feel... A ti no te pasa cuando tú ves muchas cervezas buenas. Sí. De calidad. Que después de como 3 o 4... Te sientes. Exacto. Porque tienes dos cosas. Entre el alcohol, lo que te metiste, el CO2. Y también al mismo tiempo, no deja de ser una cuestión donde la cerveza se usaba en un momento para llenarte. Sí, es cool. De hecho, la stout se creó con ese propósito de sentirse lleno. How do you feel about a stout? I like a good stout if it's well... If it's like... Yo soy pro stout. I ordered that like 4 years of my life. 4 years of my life all the time. I'm sorry. Pero 4 años. 4 años de mi vida. I was a cada rato. Just like, cada weekend. Lupa, dame una Samuel Smith Imperial Stout. Y yo estaba ahí en una esquina. Me gusta porque tampoco es muy... No era muy... ¿Cómo te digo? Yo nunca sentía que era como que este mega bitterness del chocolate era como que un milk sucker. No, es... Que se sentía pesadito como que con la amartosidad. Yo siempre he pensado que para mí, de las que tienen chocolate, esa es la que está como que en el mismo medio... It's like S tier. Está difícil. Es como que... Whenever they figure that recipe out, yo imagino como que, like, you know... El hombre llegando a su casa un día, honey... I did it. We're never gonna have a problem ever again. Because this one beer is gonna keep us... Y se mueve. 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 Si baja de house, yo creo que normalmente la vas a conseguir. Está como un plato de... Sí, es verdad. Es pedirte una orden de... ¿Cómo te digo? Tiene el precio de un mofongo del otro 23, pero... Exacto. Tú sabes. Exacto. Tiene una cerveza, la experiencia... Tiene una decisión. ¿Te vas a con un mofongo o una cerveza de esas? Just one. Y te vas a llenar igual. Te vas a llenar igual. Yeah. Especialmente esa, que eso se siente como de un bizcocho en forma de líquido. Exactamente. Mano, para mí la taína es de las mejores que se está dando ahora mismo de Bluant. Me encanta también este árbol. También, otra de las cosas que tengo claro, tú sabes qué, es que la taína, antes, esto es cosas acá que uno se entera, pero supuestamente el que era el Brewmaster de Ochar Lab se va independiente y estaba ayudando a diferentes cervecerías. Qué interesante. Y fue a ayudar a la Old Harbour, y Air Harbour como que mejoró sus procesos de crear la cerveza y por eso ahora yo creo que saben más crisp, mucho más, como te digo, balanceada per se. No, this is great. Sí, porque tampoco va a lo muy dulzón, ni tampoco va a lo muy bitter. Es como que tiene buen balance. Y esto, como te dije, es una cerveza que es fácil. Yo me compro, voy a casa de unos panas, me compro un six-pack y me puedo quedar con ella toda la noche. Sí. Sí, porque... Fíjate, yo estilo mis six-packs de un good beer. Como que I treat it like a... Si me hago una cena, yo cocino mucho, y cuando estoy cocinando, pues me gusta acompañar el plato principal, me digo una cerveza o me digo una copa de vino o algo así, para que tenga como que un good body y todo. Y yo me doy cuenta que como que hay ciertas cervezas que cuando yo las compro, si es como que una blonde, pues yo lo trato como un after dinner. Versus, like, maybe algo más pesado, con, like, un steak, o, o maybe, I don't know, maybe, like, mashed potatoes, o algo así, o algo un poquito más pesado, es como que... Maybe that's just me, pero yo siento que es algo que he podido separar ya, como que, ah, si estoy bebiendo como que una blonde, o estoy bebiendo como que algo así, es como que lo estoy pasando bien, you know? Exacto. Estoy happy. Hay otras que es como que yo quiero mi cerveza solito, vamos a sentar, no one's gonna tell me shit, you know? I'm gonna, I'm gonna watch my football con mi one expensive beer. Y voy suave, voy con calma. Por ejemplo, hay un pana que le abre una cerveza, él le encanta Guinness, y él abre una Guinness cada vez que ve un partido de su equipo favorito. And that's like his culture de cerveza, como que, ah, él tiene, él tiene compra Guinness, y él abre una Guinness por partido una vez a la semana. And then, one day a week is beer day para él, y es como que that's how he does it. Ahora que tú me lo dices. I want beer day every day, tú sabes. Ahora que tú me lo dices, yo me acuerdo que hace tiempo, cuando nos conocimos, una de las cosas que hablamos es que tú me decías, ah, a mí me gusta el fútbol. Yeah, I was thinking about American football. También, también. I know, pero siempre pensaba que era más American football que otra cosa. Al revés, fíjate, ahora es al revés. Antes sí, antes sí, antes sí, es que Clyde, Clyde era, ¿te acuerdas de Clyde? Claro que sí, saludos a Clyde siempre. Saludos a Clyde, te quiero Clyde. Clyde fue mi primera oportunidad para hacer stand-up, él fue el primero que me dio ahí, mira, vente. No, pero tú quieres algo que es lo que Clyde, Clyde, yo lo conocí estando como en tercer grado, en la boda de mi madrina, y mi madrina es bien amiga de los papás de él, y Clyde y yo nos conocemos desde niño, y él es como familia extendida. Y cuando Clyde empezó a hacer stand-up, que él empezó en Samplers y en otro lugar, no me acuerdo dónde... Sí, Clyde fue del primer juego de... The Samplers para mí son pioneros de stand-up. Yo fui a show a verlo, yo nunca me trepé, yo con comedia yo esperé como un año, ¿verdad? Yo, yo... Tú cumpliste nueve años ahora de haber empezado. Bueno, pero no estaba... Me quité un tiempo, cuando trabajaba en barras yo no estaba haciendo stand-up. Yo tampoco, pero... It was too hard, like, no, scheduling, era imposible. No, porque es diferente estar en una barra que... Estás en una barra a la hora que estás stand-up. Yeah, yeah, yeah. No, es como que... También estaba en una relación con una tóxica güeyna bicha, eso también toma tiempo, no recomiendo. Sí, mientras más tóxica, más tiempo te consume. Mientras más tóxica, mientras más güeyna bicha, la vas a estar pasando bien en otros aspectos, pero no los recomiendo, you know. Y yo soy de güeyna bicha, yo puedo decir eso. Es como... Es como estábamos hablando antes del show, de que yo estoy escribiendo este bit, y a mí no importa hablar de mis bits así, se puede grabar. Yo creo que esto es parte de la conversación. Y es como que te estaba contando a ti, como que, ah, a mí me dicen, ah, John, tú pareces un gringo, tú te ves como un turista, ah, tú eres un europeo, y yo estaba como que, how can I write this bit and connect it to, like, who I am a la misma vez, como que, no quiero decir, como que, ah, yo soy un colonizado, lo he dicho a par de veces, pero eso no lo es. Y lo digo más along the lines of, like, no, 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 Corillo, yo no soy gringo, yo no soy europeo, yo no soy turista, yo soy algo peor que eso, yo soy de Ponce. Esto es una cara de mitad de Ponce, mitad de San Juan, como dos familias, como like Game of Thrones, como que, si las dos familias fueran Lannister y tuvieran un offspring que, que es la que, that's who I am. So yo puedo hacer ese chiste, you know, like, I can, I feel like yo estoy entitled a a tripearme en mi propio municipio. Cualquiera te conoce y dice, este es un, este es un tipo, este tira la huelebichería de gringo, no, 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 estás equivocando, la huelebichería de Ponceño. La huelebichería es bien diferente, es bien diferente, no, mi huelebichería es de Ponceño. Pues en conexión a la comedia, yo, yo soy bien, yo salí a mi papá, mi papá es bien estudioso, antes de, mientras él se propone algo, él es bien. Sí, te vas a meter, algo que la apasiona, y va a buscar información, exacto. Pues cuando Clay estaba empezando en Samplers, yo estaba un año, yo fui a como tres shows de público, y después empezó Tres Patas aquí, y yo me acuerdo que cuando estaba empezando Tres Patas aquí, yo estaba en la audiencia un montón de tiempo, and no disrespect to some of the people back then, pero yo estando en la audiencia, yo estaba como que, yo puedo hacer camiseta, cabrón, like, ¿qué es este tipo? Like, who the fuck? No, perdóname. Estás aquí para decir, este chiste, are you kidding me, cabrón? Like, fucking, así era mi mentalidad a los veintipicos. A mí me pasó. Y yo sé que yo no he sido el único, y conozco a par de gente de la escena actual, que son así también. Mira, Clayre es alguien que desde día uno me dijo como, gotta do it, pero, de hecho él, yo me acuerdo que él lo hacía en inglés, y yo las primeras veces que lo hice lo hice en inglés, y después me cambié a español, y nada más arrepiento, estaba en Puerto Rico. Tú juegas mucho Spanglish también. Sí, sí, it's Guaynabo Ponce, es como que ya estoy. I'm screwed, tú sabes, no tengo control, sale de por sí. El dueño del parking, el camino del parking, y después, o sea, vela sigue, como que las dos cosas. Es un parking multipiso, like, it's not really a parking, it's, tú sabes. Yo mismo soy mi propio Vale Parking, tú sabes, al mismo tiempo, como que yo soy de Guaynabo, tengo el carro caro, pero yo soy de Ponce también, así que yo lo llevo. Sí, loco, y es algo que es como que la gente, a mí del celular todavía, como que me hablan como que, ah, todos los americanos, me hablan inglés, oh, excuse me, sir, y te lo digo esto con un Purcell shirt on. Yo sé cómo yo estoy vestido hoy, Corío, pero, like, últimamente, este no es el look, la gente no es el look standard de siempre, tú sabes. Estoy tratando de cambiar mi outfit, y con todo eso, por esta cara, es como que, hey, how can I help you, yo cabrón, yo soy tu vecino, like, yo estoy, by the way, yo hago compra contigo aquí a cada rato, en este Supermax, como que, how can I help you, what the fuck. Te voy a decir más así, que yo todavía hago el chiste, que veo esas camisas en un sitio, en una tienda, como te dije ahorita, y yo digo, lo más seguro, Purcell anda por aquí. Todos los bartenders, todos los bartenders de la industria. Normalmente, sí, porque. Como que, lo que yo me hasta cambiaba camisas con un tipo, con como dos tipos, cabrón, una camisa no nos quedaba, así, mira, esto no me sirve muy bien, cógela, ame esta, esta no me gustó, y eran camisas, no eran camisas feas, era como que, ah, a mí no me gusta negro, mira, tú tienes una que yo vi que te quedaba como que, te quedaba muy bien, o sea, una persona diciendo a mí, mira, te veías como que weird en esa camisa, dámela a mí, y yo, all right, sure, that makes total sense, tú sabes. De hecho, yo creo que, no me acuerdo quién fue el que dijo, no, porque Purcell lo que tiene, es, como digo, él es el flow del gringo que dejaron aquí, turisteando, y se los olvidó al crucero, y por eso, como él ha andado con una camisa. Es un roast, es mi roast de cumpleaños, mi primer año, yo hice un roast de 2015, yo tengo un video entero de ese roast, y uno de los chistes que me gustó de esa noche fue Clyde diciendo, everybody give it up for the birthday boy John Purcell, era something along the lines of like, oh, as I like to envision him, a 1980s cocaine dealer from Miami that's a GTA character, y era una cosa así, y era porque por las camisas. Sí, sí, tú sales en Vice City. Yo salgo en Vice City, pero no soy, o sea, cuál sería el personaje, sería como que un accent también. It wouldn't be like, hey, how's it going, buddy, would you like, would you like, así vestido así, would you like, would you like some miff? No, es como que, básicamente es un tipo que fue, como que es pana de muchos cubanos. Yeah, yeah. He wants to get along with those kids. Irónico, mi ex era cubana, no quiero saber nada cubano. No, 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 sería al revés, es como un pana mío que le pasó que vivió en Miami y se crió al lado de Little Haiti, y estaba hablando, habla criole, habla, y es un chamaco que tú lo ves y parece un fucking plaza que, tú sabes, no se parece un carajo, pero vivió en Little Haiti, y es como que eso le puede pasar a cualquiera, yo creo, es como un chiste de Chapelle antiguo, en donde antes decía como, ah, ¿tú te acuerdas siempre de ver un corrido de como 10 panas negros y había un tipo blanco? Ese tipo blanco es el tipo más loco en todo ese corrido, cabrón. A mí me gustaría pensar que yo soy como un equivalente a la vez, en puertorriqueña de eso, tú sabes, como que yo era como que el pana roquero en el pana de Caco, de janguear en plaza, o like yo era como que el pana como que gamer roquero. Y que todo el mundo sabía que lo eras, pero tú como que no, no, yo soy de ellos. Yo soy, I'm one of you, like, yo soy de aquí. Sí, sí, sí. Como que, shut up, John, tu invento rimar. I'm like, all right, fine. It's only for 40 years. Déjame así. By the way. It's a slow drinking. No, no, tranquilo, yo me la tengo. More beer for breakfast. More beer for breakfast. It's the breakfast of champions. By the way. I came here to have breakfast. Que estabas mencionando, y es una crítica que me gusta hacer. Yo también hice como tú, que iba, yo no sé si tú te acuerdas, porque tú me llegaste a ver en... ¿En Trepate? No, pero en Le Chateau. Dios bendiga. Yeah, yeah, yo también iba a los shows de Le Chateau. Exacto. Nosotros íbamos a los shows de Le Chateau, y yo hacía lo mismo que tú. Era sentarme a ver qué es lo que está pasando, que dice el público. Y de ahí para allá, pues esa pompia era para uno decir, déjame ir poco a poco. En Le Chateau, mucha gente pulió de una manera bien orgánica. Hasta el mismo Chente, porque Chente también se metió un rato allí a practicar su primer... Yeah, everyone, 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 everyone. Era bien cool como que ver ese proceso, y yo sé que lamentablemente hay gente que como que no lo entiende, quizás porque no son personas que no saben lo que es apreciar, trabajar algo a largo plazo. Pero yo creo que eso es como que parte de lo que es cool de stand-up, que tú puedes janguear entre comediantes. Maybe no son tus panas, son tus colegas. Yo lo veo como colegas. Y poder ir a un sitio y vacilar con tus colegas, vacilarte el set de tus colegas, decirle a un colega, mira, te fue súper bien, qué bueno, cabrón. Hasta decirle a él, yo creaba amistades en la escena con pana, en donde, como el porre, es un ejemplo, porre, le quiero, cabrón. Saludar al porre. Ese chamaco, sin conocerme, me vio hacer stand-up en el 2015, y después del set me dice, diablo, cabrón, tú fue cabrón, pero este chiste es una mierda. Y yo, sin saber, diablo, ok, y después me puse a verlo, y después yo me lo acerqué a él, mira, este fue cabrón, pero este chiste es córtalo para el cajado. Y de ahí empezó esa dinámica, esa amistad, en donde él y yo, hasta hoy el sol de hoy, que los dos estamos volviendo, estamos pasando por una etapa en donde nos hablamos, claro, para ayudarnos. Exacto. Porque estamos en esto juntos. We're in the shit together, tú sabes. It's about having fun and telling jokes. Y yo creo que la gente tiene que saber, esto es full estilo deporte. Mira, esquivaste mal aquí, juégate mal aquí, entra más de esta manera, y así, y es parte de... No todo el mundo es curry, cabrón. No, no. Todo el mundo lo quiere ser, pero... Exacto, no, pero es realmente práctica, es sentarte a darle para atrás y para adelante. No tienes que hacer curry tampoco, papá. No, no, para pasarla bien también. Yo, yo hay una de las cosas que me di cuenta, y yo creo que estoy en un proceso así, que es como que, I wanna, sabes, yo todavía, ahora mismo yo estoy en pausa, llevo un año y medio, un año, no, llevo un año. Llevo como cuatro años. La última vez que hice stand-up fue el año pasado, para cuando estaba Ateos vs. Cristianos, que es lo que tiene Oscar. Pues yo hice eso el año pasado, pero ya, oficialmente llevo como un año sin hacer stand-up. Y la cosa es que siempre hay unas cosas que uno se queda como que, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, no lo dejas de hacer. Pero lo bien importante de todo esto, hermano, el backstage, el banter entre nosotros, el seguir para atrás y para adelante con un chiste, hablar de esto, hablar de esto otro. Y siempre es algo que es super fun. Es super fun. Y yo me acuerdo cuando tú tenías el de, eh, tu psicóloga, que se sentaba en tu cara. Yeah, I still do that, I still do that, but I'm actually, I'm actually, I'm actually, I'm actually like, I'm doing a etapa en donde estoy revisiting bits que hacía. Y ajustando. Y ajustándolo, y voy a subirlo, and they're gone. A como te sientes ahora. Yeah, yeah, yeah. Dude, like, estoy en esa etapa en donde estoy empezando a volver y tengo que ponerme a escribir más. Y estoy como que, cada open mic que estoy yendo, estoy haciendo una rutina, pero dentro de la rutina estoy tratando de hacer algo nuevo. Y eso es como un proceso bien cool, porque cuando tú ves a otras personas haciendo lo mismo, cuando te pones a hablar, like, ese feedback de gente como que diciéndote, ah, tu crowd work te fue bien, ah, te fue mal. Aunque nadie se habla así, pero como que es importante también, keep yourself grounded, que alguien te diga a ti como que me da. Me di cuenta, me di cuenta, me doy cuenta de una cosa. Hay gente que no me gusta. Tú llegas, tú llegas y te paras, eh, y dices, diablo, me fue bien mierda. Pap, eso fue una apertura para que alguien más te diga, sí, tienes que regalar esto y esto y esto. Oh, oh, te dicen, you're being hard on yourself, no te fue tan mal. Exacto. Porque yo sé que hay mucha gente que, es que, vamos a estar hablando de esto en intricacy. Cinco episodios. Ajá, cinco episodios. Pero básicamente cuando, I guess, en general, cuando tú eres artista, o cuando tú sabes que tú eres bueno en algo y algo no sale como tú piensas que va a salir. Sí, como tú lo tienes. Espectativa. Espectativa, tu go-to. Exacto. Cuando las expectativas no se cumplen, you're devastated. Pero la cosa con comedia es que, y esto es algo que yo estoy aprendiendo recientemente, he hablado con otros comediantes como Chino, Melvin Red, hablamos de que hay veces que no te va a ir cabrón, siempre parte de esto es puliendo tu acto. Tú sabes, it's okay to bomb, van a haber veces en donde tú vas a ir a un público donde nadie se va a fucking reír y nadie se va a reír. Tú puedes tener tu mejor set, tu acto, like, pulido, y a tu acto pulido nadie se ríe, pero un solo chamaco que está en el front row se está muriendo, pues ahí está tu fucking, ahí está tu público. Yeah, 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 there's so many layers to it, yeah, 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 I like it a lot, yo siento que es una... Que eso es un, sabe, es un plus más que ninguna otra cosa porque también hay un punto donde, al revés, es como el bombear y que te vaya mal es lo que te ayuda a decir, okay. Como un turno malo, trabajar una barra. Yo sé que esto es una comparación bien random, pero me gusta, así que a mi mente... No, 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 está bien, porque es parte de... Yeah, like, as an artist or as a comedian, it's much akin to, like, being a really good and efficient worker porque en industria de barra y en restaurante, es un trabajo que muchas personas pueden decir que es fácil, pero it's demanding. No, yes, it is. Y para mí, estando, no es para mí, para mí personalmente, es algo que es bien difícil, pero no es tan demanding, because once you get in the zone, a ti no te importa que te vaya bien o mal. Si lo que te importa es tu acto y que tú estés ahí. And you're having fucking fun. And you're having fun. Yo hice un show en un open mic en Río Piedra que lo ajusté a Chris Schwartz, side out to Chris, y a la hora que yo me trepé, habían tres personas. And eran como las 12 y 50 de la mañana. O sea, yo estoy, yo sé dónde yo estoy. O sea, yo sé que yo era el penúltimo, el que iba a cerrar a Porre, y Porre cerró con tres personas y hizo lo mismo que yo. Tenemos tres personas, las tres fucking personas son el público. No voy a esperar como que, yes, I'm doing my act, pero no voy a esperar loud laughs. No, no. I know that I have three people. And si las tres personas se están riendo de lo que estoy haciendo, pues ya para mí eso es un win. Y así fue, así mismo fue. Yo hice mi acto a las tres personas. Si las tres personas explotan. Y yo te diría, tú vas a escucharle porque yo sigo soltero. Like, that's literally it. Sí, y somos, habremos cuatro personas, ustedes tres y yo. So, this is gonna be fucking depressing. So, hold on. Yeah, yeah, yeah. Sí, y es parte de él. Sí, sí. Y el chato nos pasó muchas veces que éramos con los comediantes, el mismo público. O, like, eran, like, los comediantes, las parejas de los comediantes para ese entonces, y uno que otro straggler. Y si tú hacías alguien reír. Y algún pecado que llegaba al momento. Y algún pecado que llegaba. Mara haciendo yoga afuera con alguien, tú sabes. Que, by the way, lo decimos porque la dueña era instructora de yoga. Es, es todavía instructora de yoga. Y la cosa es que ella estaba súper ching. Y era como que antes de nosotros, ella recogía y tenía una clase de yoga. No, o, like, ella se sentaba afuera. Y me acuerdo que she would, like, sit. Estirando. Like, estirando. She would, like, do shit. Like, she would just be, like, cross sentada en una esquina. Hablando con nosotros, te puedes relajar. Hablando con nosotros. Como que es algo que era como que es bien interesante también. Pero yo entiendo eso. Ahora, looking back, era como que si yo conocía los beneficios de lo que es ese mindset. Y lo que es hacer yoga. Que yo he visto mucha gente que lo practica. O sea, hay muchas cosas positivas. Me imagino más en San Juan. Que tienes que, estás caminando y encuentras a alguien haciendo yoga en el piso. Sí, fíjate que lo mencionas. Yo camino mucho ahora últimamente. Camino de San Juan a Escambrón a pie. Como mi rutina de ejercicio. Y en Escambrón hay como unos patches de grama al lado del water park. Y siempre hay gente ahí. Siempre hay gente ahí. Hay un tipo ahí, just... Yo lo hago al revés. Yo la... Bueno, lo sigo ahí. Un tipo solo, solo. No es parte. Just a random dude. Just doing yoga. Just doing yoga. Hay una clase de como 25 white girls y una boricua dándole la clase. Como que you're gonna channel the sea energy and you're gonna let it all out. ¿No has visto los regios? ¿No has visto a la gente haciendo oración en la playa? Eso está. Maybe it's way too early. Ya soy practicante. Maybe it's way... ¿A qué hora tú vas? ¿Tú vas como a las 8 o 9 o algo así? Sí. Todos los días, usualmente... Yo estudio por la mañana. Como usualmente de 2 a 5. 2 a... 2 a... Yeah, I would say 2 to 5 siempre on average. Por la tarde, tú dices. Por la tarde. Tarde, tarde. Lo que pasa es que yo caminaba, pero de la laguna del condado hasta el cambrón. Y estaba por la mañana y a las 5 de la mañana había gente orando ahí. Sí, sí, sí. Había gente orando ahí. Esa área es bien underrated porque es bien tranquilo. Hay una playa, la playa ha mejorado, la cuidan. Hay un water park, hay como 3 pozos distintos. Hay un caminito. Como que es bien... Como que a mí como local, yo estaba pasando por una etapa. Y para hablarte de esto, en donde... En verdad lo voy a conectar a esto. Believe it or not. On. Yo he vivido en San Juan toda mi vida. Parcialmente, mi papá es de Ponce, mi mamá es de Guaynabo. Pero mi familia, de parte de mi mamá, vienen de Barranquita. Hicieron un negocio en Vío de San Juan. Desde bien pequeño, yo llevo viviendo toda mi vida en Vío de San... Like, criándome desde en Vío de San Juan. Era como like... Es como decir, like, mi familia tiene un business, pues yo estoy metido en el business. Sí, ese era tu daycare. Ese era como que el daycare en el verano. O sea, yo estar en la oficina de mis abuelos, estar en la oficina de mi mamá, en el negocio. Era un colmado, era un supermercado. Y nada, long story short, yo no había empresa... Yo siento, yo estoy pasando ahora por una etapa donde, like, I'm appreciating lo que tengo a mí alrededor más. Como viendo, mirando más. Como que mirando más afuera. Porque sí, estoy en una ciudad, estoy en la ciudad capital, una ciudad turística. Pero hasta yo mismo estoy como que estoy cansado de esta mierda. Estoy cansado de turistas, cabrón. Estoy cansado. Y es inevitable donde yo vivo. Ya casi no van locales. Últimamente estoy jangueando más en San Turce. Que me está gustando más. Los B&Bs están como locos. Yeah, yeah, yeah. Y so, cuando tú sales a caminar y tú ves como que algo que tú tenías ahí al lado tuyo, cabrón. Y tú nunca lo apreciabas como lo aprecias ahora. Es algo como que bien especial, bien cool. Como que te hace sentirte mejor. Como que salgo a caminar y en las caminatas me encuentro a personas también caminando. Nos saludamos and shit. Hay un don. Exacto. Un don de como 79 años que para mí es la persona más cool del mundo. Porque tiene shorts. Está lleno de tatuajes. Siempre se pone como con un crop top rosita. Guantes negros y está rollerblading. Y cuando he rollerblades, he's like doing like fucking John Travolta shit. Wow. It's still in the 70s. Y siempre cuando estoy en la caminata, se full. Y cuando estoy caminando, yo le paso y lo saludo, él me saluda y yo, I feel seen. Holy shit. Cool, cool rollerblade guy. I'm alive, motherfucker. Cool rollerblade guy gave me another reason to live. Like, it's something. Es algo bien. Y eso es un cantito de algo de esa caminata que es como que, llegando a la playa, viendo a la gente en la playa tranquila, viendo a la gente haciendo yoga, viendo, hay un tipo que se para en un patch de grama cinco días a la semana. Yo sé for a fact, porque camina cada día a la semana distinto, randomly, y no importa qué mínimo, lo veo cuatro días a la semana, en donde él se para y hace sus fucking stretches. Entonces, después de que hace sus stretches y hace sus cosas, se saca una mesa, cabrón. I'm not even kidding. Saca una mesa al frente de la playa, saca una mesa, pone una laptop, saca un fruit bowl, se pone unos headphones. Espérate, espérate. I'm not even kidding. Y se sienta, no te lo juro, el cabrón se sienta en la playa, like, con una vista, tú sabes, y tiene su mesita, su fruit bowl, su laptop, se ponen unos headphones, después de hacer sus fucking stretches, y se sienta just comiendo el fruit bowl, viendo una serie. Básicamente el tipo. Con la playa en el background, y yo mismo, pasándole por el lado, yo le grito a ese tipo, tú te lo mereces, cabrón, te lo mereces. Tú te mereces lo que te está pasando a ti, yo te tengo envidia ahora mismo, like, yo ni sé. Tú no sabes ni quién es. Yo no sé quién es. ¿Sabes si el tipo llegó de asesinar a alguien? El tipo está feliz porque... Está ahí comiéndose frutas como que, guau, no puedo creer que me escapé. Esto está cabrón, la vida. Guau. We did it, Joe. Me quedé una sola bolsita, me quedé una sola bolsita de brazos y uñas, en la esquina de la guagua. Pero estoy súper feliz aquí ahora. ¿Sabes? Dios te lo mereces. Gracias, gracias. Yeah, yeah, yeah. Mi asesinato quedó tan bien. No tienes idea. Un concepto tan interesante. When you give praise a alguien, they're terrible, tú sabes. Una persona te ayuda a ti, como que te diste una mata, y alguien te levanta, vas a estar bien. Y la persona se va, ay, gracias, qué buena persona. Y la persona le da, tú sabes, aquí es ese tipo. Apuñaló. Ese tipo apuñaló, perra, y el cabrón, tú sabes. Y el tipo estaba, de hecho, el tipo estaba haciendo, en el, el, What am I supposed to know about that, bro? El bowl de frutas lo cogió de la casa, de las personas que asesinó. Como que el dong de los rollerblades, el chamaco cenando, el vibe es como que, Sí, exacto, el vibe. No exactamente, pero esa cosa de salir afuera y ver que hay más allá de la vida, tú sabes, no siempre tiene que ser el jangueo, estar encerrado. Al revés, las dos cosas, como que no es estar encerrado y me quedarte viendo cualquier serie. un día a la semana o al revés no ser una persona que tengo que estar jangueando dándola hasta abajo y yo no tengo problema con eso yo no tengo problema con eso fíjate es más along the lines of like yo por cultura puertorriqueña por sí yo creo que nosotros todos jangueamos todos somos capaces de janguear pero yo noto que y yo estando en la industria de servicios que ha atendido mucha gente borracha muchos años hay gente que aquí específicamente yo siento que janguean porque como después de un cierto punto no hay mucho que hacer sí, eso es cierto y eso es algo que es inevitable tienen dos cosas o te quedas en tu casa durmiendo temprano tú sabes cuántas series de Netflix tú te vas a meter por la cabeza hasta que tú un día tú mismo tengas que decir mira cabrón yo quiero una cerveza y me tengo que ir tampoco las cosas están como para estar gastando gasolina tú sabes como que cuando salir afuera salir a la playa darte una caminata have a nice little picnic son cosas que deberían de ser de gratis yo estoy trabajando un beat en donde es como que yo lo estoy tratando de hacer como que un crowd work into punchline segway donde yo le hablo a alguien en el público ah quién tú crees que debería pagar una cita y entonces de ahí juego con eso un rato pero el punchline more along lines nadie debería pagar cabrón debería ser gratis vamos a hacer cardio juntos tú sabes vamos a vamos a hacer ejercicio si la cita va mal te puedes ir corriendo para el carajo you know si le da un bajón de azúcar la dejas ahí te va se joda es un bajón de azúcar qué pena si le da un ataque de pánico es como que mira tú eres un tinderman yo no yo pensaba que íbamos a chicharnos yo sé que me hiciste un super like pero fuck you o sea I don't care tú te imaginas like something así como que todo está yendo súper bien pero el red flag es que como que diablo no me vas a admitir que no está raro yo te di super like y you never addressed it yo espero que ese super like sea una mamada at least de hecho yo imagino que mucha gente que le da el super like es porque espera una mamada o at least que el tipo tenga nueve pulgadas de pinta you know that's something that you're still embracing about myself now que es como que I'm just gonna like be genuine and honest y yo siento que si yo cuando vas a decir una super mamada no yo estoy dando super like porque es como que diablo te gusta el anime y tienes un culazo y tienes como que sentido de humor ya son tres ya son tres así sí es como que ya amén con que el culazo ya tiene el super like pero las otras dos son un plus so let's do this esos dos bits de curb your enthusiasm donde están jangueando los panas y hay uno de ellos que está diciendo Richard Lewis Rip dice ah she's intelligent she's smart y Fernmeister que uno de los personajes Fernmeister no me acuerdo el full name le dice como que when are you gonna finally look her in the face como que cuando finalmente la vas a mirar a la cara y hablar claro de que solamente estás con ella porque tiene un super culo y es como que the whole situation fue completamente natural unscripted en donde la línea era de que el personaje acaba de conocer a alguien porque es un don de 75 años y él está ahí haciéndose de que el más él como que ah sí ella es inteligente me encanta y el pana de verdad en vida real en medio del set diciéndole como que habla claro cabrón cuando vas a finalmente mirarle a la cara y decirle tremenda nalga so I get it I get it mira bueno vamos a ir hablando de culos terminando el episodio sorry mom happy mother's day sí de hecho estamos grabando esto y pasó el afil de semana de madre así que felicidades a todas las madres felicidades a todas las madres yo no quiero ser padrastro no quiero yo creo saludos a los bravos que se dedican a eso saludos a los bravos a los que quieren ser padrastro mira diga a la cámara dilo donde te consiguen también los shows que estás haciendo me pueden conseguir en las redes como Tropy Purcell en mi Instagram estoy tratando de empezar a crecer todo eso eventualmente voy a traer a hacer un TikTok también y un YouTube con el mismo ad ad Tropy Purcell el 19 de mayo tengo un show de Rooftop con Ángel González que se llama El Techo Comedy Show es un comedy showcase en el viejo San Juan es un espacio en donde nos están dejando usar un rooftop estoy poniendo comediantes de la escena viejos, nuevos up and coming no fíjate cada público ha sido distinto como que un show pensábamos que iba a ser de gringo terminó siendo en español un show fue mixto fue Spanglish un show fue solamente en inglés y un brasileño un brasileño que no entendía nada pero fue para el show como quiera si es en Scryer Rum en el viejo San Juan en la calle Tetuán el próximo show es el 19 de mayo vamos a tratar de que eso sea cada dos semanas también los pueden encontrar en el Techo Comedy Show en Instagram a mí como bajo Tropy Purcell eso son las 19 de mayo en otras palabras este episodio sale 16 es el domingo de esta semana así que y es gratis llega tempranito es un show de domingo empezamos a las 8 y ya para las 10 se acaba y te puedes ir es buena forma de como lo quieras ver terminar la semana o empezar la semana como te dé la gana los cocteles son muy buenos y en verdad el vibe hasta ahora ha sido muy muy divertido hermano y está bien cabrón que sea he visto las fotos que están jugando mucho Crying World 2 con Ángel y de hecho eso es súper divertido aunque no lo parezca es súper divertido él ha sido en verdad Ángel te quiero cabrón él ha sido una persona él es como yo si hay un roast yo no lo quiero ni roastear pero un mini roast que yo haría es un roast ángel es como que él es el don Francisco de nosotros él es como un don Francisco milenial que lleva tanto tiempo también haciendo yo lo vi haciendo en Mecumano videos estando en universidad él estando también en universidad o cerca de universidad entre pata aquí empezamos juntos cuando I reached out to him como que para él él darme el apoyo él means a lot porque mucho de lo que se ha hecho en ese show es por su carisma y por su determinación como like two unstoppable forces meeting and movable objects and going like vamos a hacer esto juntos y ha sido muy fun y cada show ha pasado algo tú sabes o sea un show que llovió y se fue la luz y como quiera lo hicimos otro show nos tuvimos que hacerlo en un espacio más íntimo se dio cabrón hicimos ese proceso entero con él ha sido muy fun y yo siento que hasta me ha hecho a mí más confident en esto esa experiencia como que volviste a coger la confianza full que tenías en un momento y más con un colega como habíamos hablado cuando alguien que te dice como que yeah let's do this and then he's like alright aquí estoy Ángel no tiene miedo Ángel de los tubos sí sí full 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 saludos siempre Ángel González Papo Pistola América Humano también lo voy a encontrar de hecho y tiene Dulce Compañé que es un tremendo tremendo show que él hace por lo menos mensual si mal no estoy bueno Corillo saben que a nosotros nos siguen David Relounge en Facebook David Relounge en Instagram también nos consigues como David Relounge a mí me consigues como Facebook Onyx Ortiz Facebook me salió el Facebook el Facebook no soy de Ponce disculpen también mira aparece Jan Chan Chan ahí que todavía lo dejé y acuérdate de seguir aroba Gw underscore 5 tenemos que hacer un episodio con Jan por favor future episode Jan y yo Jan Chan Chan tú sabes que es hermano él es buenísimo me encanta que yo estoy seguro que si lo veo no va a tener pelo menos pelo de la última vez no Jan no tiene pelo saludos así que y la mejor parte es que me dijo hace años 10 años la próxima es que nos vamos a ver John no me va a quedar ni un solo pelo él es un premonición ese you were right yo quiero mucho a Jan Jan te quiero saludos ve a hacer stand up cabrón ok sabes que si sencillamente quieres promocionarte llamas al 221-9530 ahí te comunicas con Gaby y te van a decir mira vas a decir para promoción así bien fácil te puedes promocionar aquí en David Relaunch y también te puedes promocionar en cualquier podcast de GW5 Network también al mismo tiempo puedes enviar un email a info arroba gw5.com o entra a gw5.com también para ver toda la programación y seguir con todo lo que es el flow de podcasting porque una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el podcasting me encantaría tener uno para mí pero yo todavía estoy estoy como que viendo está tiptoeing estoy tiptoeing porque yo tengo como que muchos intereses bien niche que también eso es lo que estoy tratando de hacer como carrera en donde yo quiero como que hacer stand-up pero trabajar de día con mi conocimiento de deporte y de stats yo siento que yo pudiera tener un hybrid comedy sports podcast pero ese tipo de flow es bien niche tú sabes como que hay subgrupos créeme lo sé lo sé lo sé pero es algo que es como que también tienes que por lo menos con deporte en mi caso como yo estudio como que con data y cosas así saber de stats y de números y de quién está partiendo quién no eso maybe it's exciting to me pero por mi mente ahora mismo reconozco como que yo no creo que alguien va a estar ahí dos horas escuchando más lo hay lo hay lo hay lo sé que lo hay especialmente ahora en esta etapa pero con comedia es como que ese es el el little nuestra edad se está yendo de la televisión full se están yendo de los medios los tradicionales están cayendo más ahora SportsCenter pero es me unhinged doing bits in between like reading everything tú imaginas como que the Mavericks last night won their playoff game I still haven't won it live because I don't have a big booty golf girlfriend y ya eso es todo el show todo el show diciendo tú mismo self-deprecating with sport it's like stabbing myself with sport not even just me en general hay correspondencia todo ese flow estaría cool tú sabes imagínate en la BCN estamos aquí en la BCN en verdad no estoy aquí para ver el partido es que aquí hay alguien que me perrió bien cool una vez y la quiere visitar realmente me pagó la silla tú sabes no creo que es pirata pero estamos aquí navegando ya tú sabes bueno corillo sabes que nos puedes buscar siempre en GW5 Network y no comas mierda dale like de este contenido y comparte con todo el mundo y seguimos aquí vamos a seguir bebiendo cerveza para la semana que viene así que saludos corillo y que la birra los acompañe cheque hey oh yeah 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 oh no 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 Gracias por ver el video.